¡Ajá! ¡Está bueno! ¡Eso! ¡Cariñito! ¡Eso! 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 ¡Así! 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 ¡Eso! ¡Bailes! ¡Bailes! ¡Lloro! ¡Por quererme! ¡Y por desearte, negro! ¡Ay cariñito! ¡Bailes con alegría! ¡Nunca! ¡Pero nunca! ¡Pero nunca! ¡Nunca! ¡Me dejes llamar! ¡Y bailamos! ¡Bailamos! ¡Bailamos por el amor! ¡Cariño lindo! ¡Otra vez! ¡Ajá! ¡Echo! ¡Echo! ¡Yeato! ¡Rica principal! ¡Voy! Lloro por quererte Siempre voy a llorar Por amarte Y por desearte Ay, me llamo yo, cariño Bailemos Porque nunca Porque nunca Cariño lindo Si te gustó esta música No olvides darle like Compartirla y suscribirte Que todos seréis afanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!